¡Chéquense! ¡Torbellino de tocino! ¿No tienen plumas? ¿Sabrían que andan pasándose aquí en cueros, meneándose así? ¿Les vio todo el chamorro desde aquí? Esa parte ellos lo amiro mucho. Y ahora recibiremos a los invitados especiales, ¡Los cerdos! Bien, bien, gracias por su cortesía y hospitalidad. Nuestro rey les manda su más cálido saludo. Ha contado maravillas, su singular y simple islita linda. ¡Baja la manta, Ross! Ahora con humildad, compartiremos maravillas de nuestro mundo. Ajá, sí, humildad mi cola. ¡Ese piquito! Todos se preguntarán cómo empezó la mitad de los cerdos y las aves aquí. ¡Da igual! Pues responderán que encendimos la noche. Miren, destruyeron más cosas que construimos con el esfuerzo. Pero aún hay más. La gravedad está alocada. No, es mejor aún. Sus amigos los cerdos les presentan con orgullo... ¡Cama elástica! Mis asistentes. Chicharrón y Juan Carnista. ¡Ey, un momento! ¿Qué? Que solamente eran dos de esos tipos. ¡Qué ejemplares! ¡Miren esos cerditos risueños! Y eso no es todo. Lanzar cosas se ha vuelto mucho más fácil. Todos saluden a la resortera. ¿Cansados de llevar cosas de un lugar a otro? ¿Quisieran que ya estuvieran allá? Pues ahora lo harán. Meseros, háganme un favor. Tómense la noche libre. Si estás desocupado, arregla mi casa. ¡Ay, ese ojete! La resortera lo hace todo en tres sencillos pasos. ¡Listos! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Lo tengo! ¡Increíble! ¡Fresca de volada! Yo, yo quiero fruta. ¡Oigan! ¡Es la misma fruta que está en el plato! ¡Fuente ustedes! ¡Cuidado con la piña! ¡Ayúdenme! Ahora, nuestro último regalo para ustedes. ¡Cállate y arregla mi casa! ¡Jeje! ¡No lo conocemos! Vamos a necesitar un voluntario del público. ¡Yo, yo, yo, yo! ¿A quién voy a elegir? ¿Quién? 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 ¿Qué tal? ¡Al rojo de las cejotas! ¡Oh! ¿Quién? ¿Yo? ¡Ah! ¡No, no, no, no! Usted, señor, venga aquí arriba. Es su día de suerte. ¿Seguro que no quieres una de las cientos de aves con el ala levantada? ¡Éntrale, Red! ¡Diviértete! ¡Ve! 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 ¡Aww! ¡No! ¡Le da pena! ¿Escuchas? ¡Te animan a ti! ¡Ay! Debe ser una broma. ¡El rojo de las cejotas! ¡El rojo de las cejotas! ¡Está bien! Debe saber que iba a ser parte del show. ¡Ok! ¿Ahora qué? ¡A ver, den un aplauso! ¿Listos? ¡Sí! ¡Sí, yo estoy listo! ¡Apunten! ¡A apuntar a que todos juntos conmigo! ¡Aaah! ¡Quién dice que las aves no vuelan! ¡Esto no es normal! ¡Wow! ¡Oh, espero que esté bien! ¡Aaah! 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 ¡Ey! ¡Tranquilos! ¡Estoy bien! ¡Gracias por el abetón! Sí, ojalá lo hubieran hecho hace 10 minutos. ¡Ah! ¿Sabes que quiero revisar su barco? ¿Qué? ¡Claro que no! Sí, la verdad te quiero. ¡Ya llene bomb! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!